¿Qué pensás que puede hacer la ODELAR para desafiar las desigualdades de género? La universidad tiene que seguir reforzando los espacios de denuncia. Desarrollar estrategias de comunicación que apunten a eliminar las diferentes formas de violencia, acoso y discriminación. Las mujeres estemos y participemos en los ámbitos de gobierno universitario. Puede brindar una mayor capacitación tanto a funcionarias como funcionarios. Docentes, egresados y estudiantes tomando como prioridad aquellas tareas que muchas veces son asignadas a las mujeres en los roles que se asignan y en los cargos de gestión. Y además dar mayor visibilidad al trabajo de las mujeres investigadoras. Aunque la mujer trabaje y en algunos casos aunque sea el único contribuyente en el hogar, igual sigue estando al frente de un sinfín de responsabilidades que tiene que ver con la vida y con los vínculos familiares. Me parece muy importante que sigamos desagiendo la desigualdad en la universidad porque todavía hay un montón de barreras en el acceso para estudiar en todo el territorio nacional porque también hay barreras a la interna de la universidad, para las mujeres y disidencias, en las carreras académicas, en las calles estudiantiles y en la carrera funcional. Necesitamos seguir consolidando políticas que ayuden a trabajar sobre la desigualdad. Desafiemos las desigualdades. Desafiemos las desigualdades. Gracias.